Este es un mote santandereano, es un plato típico de Santander, es un plato que es una sopita y que a todas las personas les gusta, incluso a los niños les gusta mucho, porque no es tan digamos como hostigoso que digamos que los niños que a veces no lo comen porque pero es muy delicioso y uno como le está quitando la grasa entonces a ellos les gusta el sabor del mute, sobre todo por el maíz y las verduritas. Los ingredientes son callo, costillita, libro, pata y de verdurita lleva zanahoria, alberja, frijoles, papa criollita, papa pastusa, rama de apio y rama de perejil, ajito, tiene ahuyama y maíz, que es el que le da el sabor al mute. Lo que más me gusta de este plato es que se hacen familia y todos participamos en la hechura, es un día como de campo, de familia, que vienen las visitas y todos participamos de esto y es un medio como de entretención y ahí es donde uno adelanta cuadernos y está trazado la agenda. Echamos la carne, la cebolla, los ingredientes y el perejil. Luego vamos con el maíz, que es para que coja sabor el mute, después de que esté 15 minutos hervido el maíz, le echamos las verduras todas juntas, lo que es el frijol, la alberja, la zanahoria, la huyama, el apio, todo junto. Eso es algo que uno con un poquito se llena, porque es muy, 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 muy completo, lleva muchos ingredientes, entonces ya no necesitamos de comer otra cosa. Le adicionamos la papa para que también ayude a expresar. Lo que es la pata y el callo y el libro, el libro que es la tripa, se pone a cocinar en la pitadora para que se ablande y luego la adicionamos al mute. Le voy a agregar lo que fue la pata, el callo y el libro para que coja sabor. La pata y el libro para que se ablande y el libro para que se ablande y el libro para que se ablande. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Es muy rico! ¡Espero que les encante y buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias por la invitación!